No tengo noción de cuándo arranqué a pescar. Desde que soy muy chico, ya arrancamos a pescar y mis viejos me llevaron siempre. Después arranqué a entrar en lo que es los concursos y hacer los rankings internos. Y después la misma competencia te va llevando a mejorar y a llegar a la general. Y a pescar con los más gigantes. Volvimos a pescar con él, ya habíamos pescado y tuvimos la suerte de ganar las 20 horas también. Y después de un par de concursos varios, volvimos a pescar juntos. Y nada, lo disfrutamos. Nos pusimos una meta que era de venir a disfrutar. Empezamos pescando anoche con caña grande porque le íbamos a tirar al pejerrey. Veníamos con la idea de tirarle todo el día al pejerrey, según cómo esté el mar. Bueno, lo vimos más o menos a la rompiente y dijimos que el pejerrey anoche no iba a rendir. Fuimos con caña grande, nos picó, sacamos unos gallos lindos. Y bueno, sacamos en un momento, él tiene una distancia por ahí buena para tirar. Y bueno, pegamos un par de tiros seguidos, donde metimos unos gallos lindos. Hicimos una diferencia, por lo menos con los vecinos que teníamos ahí, que era Tito Yersu, que era otro general, que era nuestra referencia en ese momento. Ahí habíamos hecho una diferencia y sabíamos que había que tratar de mantenerla cuando se haga de día. El jueves, viernes, no sé cuándo, viajamos a La Osa, nos vamos a Comodoro. Hay un concurso importante ahí, para el que le gusta pescar pejerrey, creo que debe ser uno de los mejores concursos que hay acá en la zona. Récord el año pasado, no sé, son 2.000 pescados, no sé, es una cosa de loco. Pica mucha, mucha cantidad de pescado ahí. Vamos ahí y después, no sé, él pesca a las 20 horas con Tom y Tomás Domínguez, que es un amigo nuestro. Y bueno, de ahí veremos. Pero la idea de este año es disfrutarlo, así que más relajado. Voy a pescar todo este año. Voy a tratar de hacer los dos rankings, el de Rausen y el de Trelew. Todos los concursos que sean en pareja, si él no tiene ganas, me buscaré otro. Pero la onda es afilarme, por así decirlo, ponerme picante y bueno, después ver qué sale.